Música Hemos visto a Camila Grivitei emocionarse emocionarse al punto de las lágrimas al preguntarle por Cuba ¿Qué se siente ser partícipe de esta experiencia de tener a Cuba después de 57 años? Mira, si me hubieses hecho esta pregunta hace tres meses atrás yo no sabía qué responderte pero gracias al mismo público cubano entendí que empecé a escribir la historia de Cuba en mis universos Osmel en estos días me decía algo muy importante Mira Prince 40 años fui protagonista de la belleza en Venezuela ahora es un venezolano el que le toca ser protagonista de la belleza cubana y entendí que esta página la abrí yo y aunque vengan otros protagonistas yo inicié este proyecto y le doy gracias a la vida por eso por esa oportunidad tan maravillosa y por darle la oportunidad que le ha sido negada durante 57 años a la mujer cubana de estar en mis universos eso para mí es un placer y me siento agradecido con la vida y con el público y con la organización de mis universos definitivamente una experiencia gratificante definitivamente es así vimos en Instagram el encuentro entre Marianela y Tumini cuéntame después de cuánto tiempo la veías 14 días sin vernos solamente hablar por teléfono sabemos que son las reglas del certamen pero es el mismo certamen que nos dio la oportunidad a todos los directores nacionales familiares de compartir con ellas muchos se preguntaban en las redes porque en las habitaciones es en virtud a la seguridad de las candidatas porque afuera pues ustedes saben que en las instalaciones del hotel está lleno de fans, de público y por protegerlas decidieron que nosotros estudiésemos con ellas en un lugar mucho más seguro para todas ellas y eso hay que agradecer ¿Qué fue lo primero que te dijo a ellas? Te quiero ¡Éxito! Muchas gracias gracias a ustedes de verdad por esta oportunidad tan bonita ¿Qué fue lo primero que te inspiraste? ¿Qué fue lo primero que te inspiraste? Bueno, el crown fue realmente desarrollado con la dirección creativa de mi otra sister Gael Branolec es Marjan y es nuestra director de marketing y nosotros nos hicimos realmente inspirados de los elementos que traen vida a nuestro planeta que son el cielo, el agua y la fuego y nos queríamos poner la lectura nacional de los filipines en una escena global no solamente representando el país pero representando todas las mujeres y nos sentimos que la pearl es realmente el más elegante gem y esto es algo que queremos compartir con Miss Universe y, por supuesto, a todos los que Miss Universe inspiran. ¿Cuál fue tu reacción cuando recibiste la llamada que fue elegida para ser la persona responsable para el diseño de la crown? Bueno, en realidad, nos acercó y cuando tuvimos la primera reunión, tuvimos que reflexionar porque es una fase muy importante y sabíamos que tomar este proyecto no era solo sobre nuestra compañía JOLMER, sino sobre representar mujeres alrededor del mundo, sobre representar nuestro país, así que sentimos una gran presencia y tantas manos vinieron a este momento para llegar a vivir. Así que estamos agradecidos y agradecemos a Dios por esta oportunidad y es realmente una bendición. ¿Cuál fue Raúl Rocha su reacción cuando se ve el crown por la primera vez? ¿Recuerdas eso? ¡Absolutamente! No voy a olvidar eso para el resto de mi vida. En realidad, cuando nos hablamos, no podemos explicar nuestras emociones. Nosotros nos quedamos porque nos dijo espontáneamente que esto es lo mejor. Esto es el más hermoso crown en la historia de Miss Universe y para nosotros, nos levantamos eso a Dios. Esto no es el trabajo de solo una persona y nos sentimos muy felices y muy bendecidos. Gracias. Y ahora que estamos en México, ¿qué es lo que has disfrutado más de estar en este país? Nos amamos a México. La relación entre México y los Filipinos se vuelve de la Acapulco-Manilla-Galleón, así que desde el siglo XVI. Es nuestra primera vez aquí y nos amamos a México. Todo el mundo ha sido tan caliente, tan hospitable, y definitivamente queremos volver a pronto. Muchas gracias a México por su hospitalidad. Nosotros hemos tenido una gran experiencia. Gracias, señor. Have a una buena noche.